Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Coldplay, Yellow, bueno, ¿qué se puede decir de Coldplay, no? Gran banda, no sé si decirte de las mejores, pero sí de las más complejas musicales, ¿no? Que por lo menos la voz de Chris Martin gusta mucho y este tema es un clásico, ¿no? A ver qué tal. Todo esto en la sección de Original vs Covers. Este tema es hermoso, ¿no? Este tema es hermoso. Y la voz de Chris Martin abarca todo tipo de rangos vocales. Una voz mixta, con el pecho, voz de cabeza y a full. All the things you do And it was called Yellow So then I took my turn Oh, what a thing to have done And it was all yellow Your skin Oh, yeah, your skin Oh, yeah, your skin Oh, yeah, your skin Oh, yeah, your skin Turn on in To something beautiful And you know You know I love you so Uh, becissimo, becissimo I swam across I jumped across for you Oh, yeah, your skin Oh, yeah, your skin Cause you were all yellow I drew a line I drew a line For you Oh what a thing to do And it was all yellow And you're a skin Oh yeah you're skin and bones The falsetto that you do is very, very cool For you, I bleed myself For you, I bleed myself Oh, great Yeah 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 Look how they shine for you 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 Look at the stars Ahí finalizando, transición pacífica, solo guitarra, su voz. Qué buena canción, también es un montón que no la escuchaba, pero es un clásico de Coldplay y ya de por sí del rock británico. Una gran banda, una gran canción, no sé si habrá mucho que explicar de por sí, desde la voz de él siempre también llegando a todo tipo de rango vocal, aunque lo más natural de Chris Martin es la voz mixta sobre todo, esa voz mixta que tiene, el falsete que le sale con total naturalidad y puede estar por lo menos más de un minuto cantando en voz de cabeza, y esa voz de pecho que a lo sumo cada tanto lo hace, pero lo de él es más que nada, voz mixta, una canción preciosa realmente. De por sí tengo curiosidad por ver cuál es el cover, si les parece vamos directo a ello. Hielo, hielo raras, tocatas pencas de rock and pop, y el cover que tenemos acá se llama Hielo raras, tocatas pencas de la rock pop, así que si les parece vamos a ver qué onda el cover. El tema suena a ayer igual. Eso suena muy desaspirado. Creo que ni yo toco tan desaspirado. Con Luka 2 me fui a comprar un ron, y cuando a casa llegué, no había nada de hielo. Fui al final y me dijeron, alguien lo desechuvo. ¿Qué carajo es esto? Corría el agua atroz, y no había nada de hielo. Acabando puro. Así, con ganas de tomar, corrí hasta el almacén, pregunté, y estaba todo mal. Pero aparte, mire, con colo. No había ni una hueá. Qué carajo es esto. No había hielo. Voy a morir. ¿Cómo voy a la botica en el hielo? Pero aparte, ¿cómo suena desafinado, boludo? A la botica llegué. Aparte... No lo podía creer. El flaco le pone todo el sentimiento. No había nada de hielo. Pero al fin, al lado del apoyte... Una voz de pecho... En un negocio flaite... ¡Ahí sí había hielo! Se va a secar de la risa, que hijo de puta. Me voy a morir, encima que estoy todo escabeado, boludo. Después, a mi casa corrí, por fin, podría tomarme el ron, pero al pisar un mojón, al suelo me caí. Cuando caché, el cototo en la nuca, y un mareo maricón, me voy a morir, me puse un poco de hielo, para decorar el final, eh. No puedo creer lo que acabo de escuchar, boludo. Te juro que hasta me salió una lagrimita de la risa. No esperaba algo así. Yo tenía tornado de que la sección original del cover era algo serio, y bueno. No había hielo, por lo que veo. No, no, no. Lo que me mata de este cover, aparte de que... Obviamente, la canción apunta a ello, no va a acabarse la risa y demás. Ni siquiera puedo respirar, boludo. Pero de por sí, me mata la guitarra desafinada, que es clave, y me mata como el flaco le mete toda la obra teatral. El flaco realmente la está viviendo en la canción. Me mata también la parte del coro. Mirá que ya eso es parte de una buena producción, eh. Es como que decir, mientras va cantando, mientras nos traduce la canción de Hielo, claramente. Perdón, Hielo. Sinceramente, yo venía de un ambiente así como de hermoso, volando, la esencia de Coldplay, y nos trae a este flaco. Que sinceramente yo, brindo por el flaco que haya hecho esta canción, o creo que lo ha hecho solo, supongo. Yo me quedo con el cover. Yo me quedo con el cover. Realmente me cae la risa. Me estuvo por salir el alma. No esperaba algo así. Primero que ya me parecía raro como entrar esa guitarra desafinada. Digo, mirá que yo toco mal, pero hijo de mí, esa guitarra hay que afinarla, por Dios. Muy bueno, gente. Muy bueno. Me pareció excelente esto. No esperaba algo así, una sección sobre todo, pero la canción fue genial. Es como que me quedé como, ¿qué? Y después, bueno, obviamente, vas entendiendo la onda y decís, qué cracks que son. Qué lindo, qué lindo. Igual este tipo de jodas en la música. Me gustó, me gustó realmente. No tengo nada más que decir, amigos. Ni siquiera puedo respirar, boludo. Me pasé tosiendo. Nada más que decir, amigos. Si tuviera que elegir una, me quedo con el cover, papá. Olvídate. Sin lugar a dudas. Les mando un fuerte abrazo, amigos. Recuerden suscribirse. Dale like sin gusto y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.